Si la receta que buscas se encuentra en estas imágenes es porque ya la tenemos en video y queremos compartirlas contigo. Entre masas y demases te enseña repostería paso a paso. Nuestros videos explican con claridad y en poco tiempo el paso a paso de cada preparación. Te entregamos toda la información para que puedas reproducir nuestras recetas en tu hogar. Entre masas y demases te indica los ingredientes, implementos y productos que utiliza cada receta. Y al final de cada video te mostramos el resultado de lo que hemos preparado. Búscanos en estos sitios. Ahí encontrarás nuestras preparaciones de tortas, pasteles, galletas y mucho más. Te invito a seguirnos. Somos entre masas y demases. Imagínate tomar cuento. Mand食べ atstando un libro de justicia. Más o menos de masas más, juices entrito. Soy un granชfe de votreuo.